Nos acompaña en la mesa de trabajo desde el retiro Elkin Villada, candidato a la alcaldía del retiro. Candidato, bienvenido, ¿cómo vamos? Buenas tardes, Willy, muchachos por acá, dándole las gracias por invitarme. ¿Cómo va la agenda? ¿Mucha cosa, mucha reunión? Bastante, bastante, bastante. Esto es desde primera hora y está finalizando porque hay que aprovechar el tiempo. ¿Por qué repetir alcaldía? Pues a ver, yo creo que la experiencia es un factor muy importante. El hecho de haber participado como alcalde municipal entre el año 2012 y el 2015 y lo mismo que tener ya, Willy, 25 años de experiencia en el sector público, le dan un bagaje para poder administrar un municipio de tantos retos como ese del retiro. Es un municipio pequeño pero que tiene un potencial muy similar al del Valle de la Urra, limita con envigado la puerta de entrada también por esa zona a Medellín y además maneja muchos recursos. Claro, el municipio del retiro es un municipio atípico, es un municipio con una población entre 25 mil y 30 mil habitantes y con unos ingresos que le permiten hoy ser de segunda categoría. Es un municipio que está lleno de muchas oportunidades, por ser la puerta del oriente en esta zona, es un municipio privilegiado donde tenemos todos esos retos que son estar tan cerca de la área metropolitana, pero también son muchas oportunidades. Entonces, nosotros venimos con un bagaje de experiencia en el cual queremos aprovechar todas esas oportunidades que se nos dan, conscientes de las amenazas y los riesgos que se tienen y con una agenda para nosotros mitigar muchas de esas amenazas que se dan en un municipio como el del retiro. ¿Cuántos candidatos? En estos momentos estamos inscritos cinco candidatos oficialmente. ¿Alguno? ¿Se pueden venir alianzas a futuro o qué? Willy, la política es muy dinámica, no sabemos más o menos qué tienen en el pensar los diferentes candidatos, pero en el caso particular nosotros cuando tomamos la decisión de participar en este ejercicio logramos acompañarnos de algunos líderes que ya estaban en la baraja inicial como precandidatos. Y esos precandidatos ya se han sumado a esta propuesta tres de los que estaban en el partidor. Hugo Cartagena, quien era secretario de gobierno de la anterior administración y que estaba haciendo su ejercicio, se sumó a esta propuesta. José Raúl Botero, quien fue secretario de gobierno, ha sido candidato a la alcaldía durante dos periodos, también se sumó a esta propuesta. David Castañeda Villegas, quien era precandidato hasta hace aproximadamente mes y medio, dos meses también, se sumó lo mismo que el excandidato Nicolás Gutiérrez, quien participó en el proceso electoral hace cuatro años. Entonces, yo respondo por lo mío, de ese partidor nosotros ya tenemos grandes ligas con personas que tienen parte superior. Por lo que dice, va a llegar al tarjetón. Ah, sí, sí, claro. Nosotros mañana estamos en ese sorteo, es a las nueve de la mañana. Les cuento que mañana tenemos el lanzamiento oficial de la campaña a las siete de la noche. ¿Dónde va a ser? Va a ser en la sede que está ubicada en la entrada principal de la Casa de la Cultura. Por los lados de la Casa de la Cultura es la sede de nosotros y mañana tenemos un evento de lanzamiento oficial. ¿Cuáles son esas propuestas que tiene hoy el Quimbilla para los habitantes del Retiro? Yo creo que antes de unas propuestas puntuales nosotros venimos con un equipaje, Willy, que es un equipaje de experiencia, un equipaje de experiencia y juventud. Cuando estuvimos en la administración municipal logramos hacer un muy buen ejercicio, un ejercicio donde combinamos personas de trayectoria, personas que ya tenían experiencia con jóvenes que estaban terminando la universidad, que estaban empezando a dar sus pinitos y eso es lo que venimos a hacer. Esos que en esa época eran los de la juventud y ya son los de la experiencia, acá ya el veterano es uno, entonces vamos a hacer eso mismo, conservar ese ADN. Lo otro es que nosotros trabajamos una propuesta, Willy y compañeros, de infraestructura social, una infraestructura que le sirva a las diferentes poblaciones y en esa época nosotros regamos por la zona urbana y la zona rural muchas obras de infraestructura. Eso venimos a hacer, venimos a revisar cómo está el municipio, venimos a construir sobre lo construido, mirar esta administración que tanto avanzó y mirar bien en qué nosotros podemos sumar a lo que había iniciado. ¿Qué dijo de hacer o qué le, mejor dicho, qué no pudo hacer que le gustaría hacer en esta? A ver, en esa época nosotros nos comprometimos con la comunidad con una propuesta que era el Parque del Caballo, era una propuesta que se tenía, logramos avanzar en un tema de diseños previos y demás y por muchas de las dinámicas administrativas no logramos avanzar. Hoy encontramos una dinámica donde hay también una cultura, también hay unas nuevas dinámicas nacionales, queremos mirar bien no tanto la infraestructura sino qué componente entregarle. Vemos cómo el municipio del Retiro tiene grandes paisajes, tiene grandes rutas y demás y son de esas obras que nosotros dejamos iniciadas, pues planteadas. Una muy importante es en el tema de la salud, nosotros para esa época hablamos de la modernización del área de urgencias, compramos un predio aledaño al hospital y durante todo este tiempo, ocho años después no se ha utilizado. Entonces venimos a mirar bien qué tiene adelantada la administración en el tema de la salud, mirar bien nosotros cómo podemos alinearnos con el Hospital San Juan de Dios y mirar bien esas estrategias que se tienen de una alianza público-privada. El tema de la salud es prioritario en el municipio del Retiro, es prioritario para las necesidades que se tienen actualmente, entonces queremos mirar bien cómo podemos complementar. Para esa época vemos la necesidad era el área de urgencias, como te digo compramos el predio aledaño, nunca se avanzó en ese proyecto, entonces ese es de los prioritarios en estos momentos. El Quim, para finalizar, si alguien, ¿quién será el Quim Villada? No lo conozco, me gustó sus propuestas. ¿Quién es? Bueno, el Quim Villada es un guarceño, es una persona del municipio del Retiro con una trayectoria pública de 25 años, soy contador público con especialización en alta gerencia y he participado en diferentes instancias de la vida local. En los últimos siete años, Willy, después de haber sido alcalde, no me quedé quieto, seguí trabajando, participé del gobierno departamental como coordinador de una de las dependencias de la empresa de vivienda de Antioquia Viva, luego fui subdirector administrativo de Corantioquia, allí hicimos una propuesta muy bonita de las hembratones en muchas zonas del departamento que tenían problemas de deforestación, eso venimos a replicar en algunos rincones del Retiro. Y finalmente, trabajé como subdirector poblacional social en el Instituto de Vivienda de Medellín, venimos con un bagaje en el cual nosotros hemos entendido que hay muchas propuestas que se tienen que plantear de corto, mediano y largo plazo. El municipio del Retiro no se puede caer en horas de un solo periodo, debemos tener una planeación en el corto, mediano y largo plazo y eso es lo que venimos de la experiencia que tuvimos en estos entes del orden departamental durante los últimos siete años. El Quim, gracias por estar con nosotros. Bueno, Willy, muchachos, muchas gracias, esperamos que nos vamos a encontrar por acá ya con la propuesta del programa de gobierno, nosotros lo combinamos en varias partes, persona, programa, partido. En esta primera etapa estamos hablando de la persona, es el Quim Villada que ha sido un servidor público de 25 años y en una próxima vamos a venir con muchas propuestas. Su eslogan de campaña, el retiro que queremos. 6.33.